Namasté a todos los que estén mirando en este momento la videoreceta de barritas de cereal bañadas en chocolate amargo Ya hicimos en la videoreceta anterior las barritas, ahora viene el baño Se consiguen chocolate absolutamente amargo El que compré yo es de la marca Águila, creo que el código era 9984 si no me equivoco y no tiene nada de azúcar, nada Entonces, ponemos un poquito de chocolate, ahora les muestro cuánto Esto, más o menos, depende de la cantidad de barritas que tengan, ¿verdad? A ver, vamos a hacerla bien la cosa, les digo qué piso estoy poniendo Estoy poniendo 60 gramos exactos ¿A dónde estoy poniendo? Ven que acá tengo dos recipientes El de abajo tiene agua hirviendo, el de arriba no tiene nada Ah, si uno lo quiere hacer más rápido la cuestión, lo pica Entonces se disuelve mucho más rápido que si ponemos las tabletas enteras Entonces, ponemos nuestro chocolatito amargo Perdón que les dé la espalda, perdón ¿Qué le vamos a hacer? Voy en busca de una cuchara de madera, no se vayan Y así, estoy de vuelta Bien, bien caliente, ¿no? El agüita, si tienen una tapa mejor Lo interesante sería que no pase vapor de agua al chocolate Mucho menos agua, ¿no? Entonces si fueran dos recipientes que encajan justito, mejor Ya se está derritiendo Bien, ahora Miel Puede ser de la sólida, yo en general le pongo la sólida Esta vez le tenía ¿Cuánto de miel? Ahí fue una cucharada, sopera Pero vamos a ponerle otra más También depende cuán amargo les guste, ¿no? Cuanto más amargo mejor Lo bueno es que como no estamos hirviendo ni mucho menos la miel Vamos a tener un chocolate enzimático Tiene todas las propiedades de la miel Bien, ya está derretido Y no se los van a perder esto porque es algo ya Increíble Le falta un poquito todavía, no está del todo derretido Pero lo ayudo con un poco de volteretas Lo vuelvo a poner ahí Y este no tiene ningún Conservante En realidad Si el chocolate La materia prima tiene algún conservante Les voy a ser sincera No me acuerdo Pero digamos Entre los que compramos Industriales que Tienen una lista así de cosas Y este que Me acuerdo cuando leí los ingredientes Eran muy poquitos O sea, siempre Para todo alimento Cuanto menos En ingredientes tienen Mejor Y lo que sí recuerdo Me decía Que nada de azúcar O sea, nada Bien ¿Qué hago ahora? Voy a buscar las barritas Al freezer Que las habré puesto Ahora Ya están duritas Menos de una hora Y ahora Vamos a darles una zambullida En esta marea oscura Y deliciosa Ahora van a ver cuando la saque Cómo la saco Tendría que tener preparada Bueno, acá la tabla Lo voy a poner Donde piqué el chocolate Esto mismo Que voy a hacer Con todas las barritas Freezer ¿Veinte minutos? Depende del grado de frío De cada freezer, ¿verdad? Y ya están Listas para degustar Les quería contar Algunas pequeñísimas cosas Sobre el chocolate Que es un gran energético Para los que sufren De fatiga crónica O simplemente Están medios cansaditos Una barrita de estas Ya que la avena También es energizante Y el chocolate Y el chocolate Y el chocolate Ni les cuento Bueno Después Al tener A ver si me sale la palabra Fenileta Fenileta No me sale Feniletilamina Ahí está Es uno de los componentes Que tiene el cacao Hace que no Hace que no Sienta a veces Un estimulante Euforizante Y uno ¿Qué pasa Cuando come chocolate? Segrega endorfinas Serotonina O sea Dicho Simplemente Nos sentimos Re quete bien Súper bien Eso se debe Al efecto Este que les cuento De este principio activo Que les mencioné Y no lo voy a volver A mencionar Porque es muy difícil Este ¿Qué más? ¿Qué más? Antioxidante Súper antioxidante Tiene unos fenoles Increíbles ¿Y para qué queremos antioxidantes? A ver Cómo se los resumo En dos palabras Los antioxidantes Son los enemigos De todas las enfermedades Las enfermedades Vienen por Degeneración celular La degeneración celular Viene por los radicales libres Y los antioxidantes Sacan los radicales libres Del medio Entonces Todas las enfermedades Degenerativas Que implique Quiere decir Que hay muchos radicales libres Adentro Degenerando nuestras células Los antioxidantes Los combaten